Cada vez que me meto a una partida en Tuford quedo completamente en ridículo, al observar como todos salen de la base y cumplen un rol importante para la partida, yo debo quedarme en la base junto a un vaquero que apenas respira, de vez en cuando veo a un albañil o a un rapero aparecer e irse.